¡Hola, hola! ¿Cómo están, amiguitos? Bueno, hoy nos montamos en nuestra chiva viajera y llegamos a la región del Pacífico y vimos un ritmo muy popular que se llama el maquerule. Fuimos al departamento de Chocó y en representación de un panadero que vino y montó su panadería y era muy generoso y regalaba su pan, le hicieron esta canción a nombre de él, maquerule. Y los pasos fueron, primero, marchamos. ¡Muy bien! ¡Esto! Segundo paso, vamos a hacer paso hacia atrás. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Un, dos, tres y cuatro! ¡Un, dos, tres y cuatro! ¡Muy bien! Segundo paso, vamos a hacer amasando pan, como lo hacía maquerule en su panadería, y vamos a ir adelante y atrás. ¡Adelante y atrás! ¡Eso es! ¡Muy bien! El cuarto paso que vimos fue, mostramos el pan y vamos a ir diagonal y diagonal. ¡Eso es! ¡Un, dos, tres y cuatro! ¡Un, dos, tres y cuatro! ¡Muy bien! Y nuestro último paso es, con el pan lo llevamos al lado y vamos a hacer dos pasos a la derecha, y luego cambiamos dos pasos a la izquierda. ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Hombros! ¡Y finalizamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!